Con el fin de fomentar la cultura del cuidado de la piel para evitar quemaduras o algún tipo de cáncer, la Fundación Mexicana de Dermatología llevó a cabo la jornada de información. La presidenta de esta fundación, Gladys León Dorantes, indicó que en el país el uso de protectores solares es una práctica poco frecuente, ya que solo uno de cada diez mexicanos lo emplea todos los días. Sin embargo, la mayoría desconoce que se tiene que aplicar varias veces al día, pues el sudor hace que esta capa protectora se desvanezca. Para Noticiel.mx, Sandra Ballesteros.